En Ecuador, un devastador terremoto en abril de 2016 afectó gravemente a las provincias de Esmeraldas y Manaví, dejando pérdidas humanas, ambientales y materiales. En menor escala a cuatro provincias de la costa, Guayas, Santa Helena, Los Ríos y Santo Domingo de Los Áchilas. Ecosur Ecuador y la Agencia Francesa para el Desarrollo en el proyecto de reparación y reforzamiento estructural de viviendas en seis provincias afectadas por el terremoto. El terremoto evidenció la calidad de edificaciones y la falta de conocimientos básicos en construcción con técnicas seguras. Porque nosotros, la Agencia Francesa de Desarrollo, tenemos un enfoque que es mejorar la calidad de vida de las poblaciones de una manera sustentable. Entonces sustentable significa, entre otros, promover el acceso a viviendas y a viviendas que sean de la mejor calidad posible, en particular sismos resistentes. La AFD compromete la cooperación a cooperativas de ahorro y crédito seleccionadas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS. Las que debían cumplir varias exigencias. Los recursos estarían dirigidos a la reparación y reforzamiento estructural de las viviendas en las provincias afectadas. Estas recibieron capacitación y material didáctico relativo al proyecto dirigido a oficiales de crédito, técnicos, constructores, arquitectos e ingenieros. Se ejecutó la edificación de dos viviendas en la provincia de Los Ríos, Cantón Buenafé, con la cooperativa de ahorro y crédito Futuro Lamanense, quien cumplió con las exigencias. Estos, a su vez, califican dos beneficiarios que cumplieron con todos los requisitos, entre los que destacan haber perdido su vivienda en el terremoto de 2016 y poseer un lote de terreno que no se encuentre en zona de riesgo. Verificados los requisitos, Ecosur realiza los trámites legales en la municipalidad para obtener la aprobación de los planos y permisos de obra. Para iniciar, se realizan talleres de técnicas de construcción sismo resistente, capacitación a los maestros albañiles. Se suma a este grupo la Asociación de Maestros Albañiles 13 de diciembre y, por petición del Centro Agrícola de la localidad, otro grupo. Los que reciben talleres teóricos en un número de 45 y 10 teoría y práctica en la construcción de las viviendas. Todos reciben a la finalización de los talleres un certificado avalado por la Universidad Nacional de Chimborazo y Ecosur. La ejecución de los inmuebles estuvo bajo la supervisión de un técnico de Ecosur, desde las pruebas de tipo de suelo para determinar la profundidad de excavación. La cimentación para garantizar bases firmes, armado y colocación de cadenas, levantamiento de paredes, fundición de banda a sísmica intermedia y columnas. Se continúa con el levantamiento de paredes hasta fundir la cadena de cierre y cubierta. En tres meses, finalmente se llega a la entrega oficial de la vivienda, cumpliendo con el sueño de familias que realmente lo necesitan. Cuando la sorpresa fue que mi papá había salido beneficiado en hacerle su construcción, su casa. Por más que a veces trabajamos no nos alcanza y a veces ir construyendo de a poco, de a poco podemos llegarlo a hacer. Pero de verdad, yo agradezco a Dios, a la FD y a la Cooperativa Futuro Lamanense, que se dio esta oportunidad y esto es para que él en sus últimos días, porque no sabemos hasta cuándo lo voy a tener, espero tenerlo para un largo tiempo. Que viva bien, que tenga su techo, que esté tranquilo, que siempre voy a estar aquí para él. Gracias.